Ya sé, ya sé, es un poco raro que esté el fondo así vacío sin nada Pero es que aún no me ha llegado lo que he pedido Y bueno, pues tenemos que aguantarnos Así que yo me pongo el sombrerito este Y parece como que se rellena un poco más Hola a todos y bienvenidos a este rinconcito de internet Yo soy Lara Buru ¿Qué tal estáis? Y en el vídeo de hoy lo que os traigo es un haul dry on Ya sé que os gustan estos vídeos, son los vídeos estrella de mi canal Así que os traigo este vídeo que en concreto es de Shein Una de mis tiendas favoritas, por no decir mi favorita online Un par de cosas de las que llevo, ya las estáis viendo También son del haul, también me las han enviado de Shein Y estoy muy contenta, cállate Entre zapatos, bolsos, faldas, vestidos, bikinis O sea, tengo de todo, tengo hasta gorros, ¿vale? Bueno, me viene un poco grande este gorro, me va a ir a un poco Pero es muy chulo Antes de empezar solamente os quiero decir que ¿Por qué coño hay gente que me stalkea todos los vídeos pero no me seguís? Esto es muy en serio, o sea, el 70% de las personas que ven mis vídeos no están suscritas Por favor, si tú eres una de estas personas te quiero enviar un mensaje Suscríbete aquí abajo, no pasa nada, es gratis Solamente lo único que va a hacer es notificarte de cuando suba un vídeo Dicho esto, empezamos Voy a empezar por este bolso de aquí que me parece una maldita maravilla Para ser de Shein de una calidad bestial O sea, esto lo ves en una tienda física y no te enteras Es absolutamente lo mismo Tenía muchísimas ganas de tener un bolsito de estos de mano De los que son muy pequeñitos porque pienso que quedan súper guay O sea, son muy muy cute Y este en concreto me gusta mucho por el color que tiene Es un color beige grisáceo Y le pega con todo Entonces tenéis aquí como si fuese el nombre de la marca Que queda muy elegante pero no es ninguna marca seguramente Que es Belborg and Moishu Por dentro tiene varios bolsillitos Vamos a ver, también te trae una correita por si acaso te lo quieres colgar Pero a mí es que me gusta para llevarlo de mano Aunque también me parecen muy cute cuando te lo cuelgas así tipo bandolera Y te queda bastante alto Me parecen muy monos Voy a sacar esto de aquí Y tiene pues el bolsillo general que es este de aquí Que no son dos, que es uno solo Y luego tiene un bolsillito más pequeño Que es este pues que se sirve para meter las llaves O cualquier otra cosita Por dentro del tacto voy a decirles que es un poco pegajoso, eh Esto no lo había tocado yo aún Supongo que es el de aquí que hace muchísimo calor Así que me gusta mucho El material es súper blandito Como si fuese Es una imitación al cuero Es polipiel Pero vaya Y esto también está un poco pegajoso Pero ¿qué está pasando? Bueno, siguiente La cosa va de bolsos hoy Vale, os voy a enseñar Lo que más me ha gustado de este haul yo creo Es que hay tantas cosas que me gustan Los bikinis son una locura Pero esto, o sea, decidme Que no es el bolso más bonito que habéis visto nunca Porque es que yo ya tengo bolso favorito Es precioso, me encanta Es de estos de... No me acuerdo como se llama ahora ¿Esto ratán? No es ratán Bueno, como de mimbre No sé cómo decirlo Y tiene unos pompones súper bonitos Yo cuando lo vi en la página web Dije, eh Como llegue igual que está aquí Es que me muero Y efectivamente ha llegado exactamente igual Por dentro Tengo cosas metidas Eh, es así No tiene ningún bolsillo Ningún bolsillito Y la cosa es que por más seguridad si queréis Lo que podéis hacer es meterle como una bolsa O un neccer dentro Y ya está Pero bueno, no creo que se caiga nada de aquí A no ser que sea súper pequeñito Y ya tengo un bolso favorito para este verano Estoy enamorada de esto Siguiendo por aquí Voy a enseñaros un bikini ya Que seguramente estáis deseando verlos Me llegó este bikini de aquí Que es una locura Yo hace un montón de tiempo Hace como dos años me pedí otro bikini Parecido a este Del mismo estilo pero de otro color Y se me clavaba un montón Esta parte de aquí Era de otra página web No recuerdo cuál Y me hacía bastante daño Probé suerte esta vez en Shein Y está perfecto Me encanta como queda Y lo mejor no es esta parte Que sí, es muy bonita y muy vistosa Pero la parte de abajo Hace un culillo Que es que no podéis ni imaginar Tiene... Si veis la forma Es hacia arriba Es de las alargadas que a mí me gustan De tiro alto Y esto te hace una forma Y unas piernas más largas Este es un parte cuellos Os lo digo Todos los bikini que me han llegado Me encantan Pero este es muy bonito Siguiendo por aquí Os voy a enseñar Que yo soy una adicta A las faldas desde el año pasado Sobre todo a las midi Que me gustan muchísimo Porque son muy muy cómodas Me ha llegado esta de aquí Que es de flores en color negro Yo quería una de estas Porque es una básica No tenía ninguna de color negro Todas las tengo blancas ¿Veis? O de algún otro color diferente Pero negra es ninguna Entonces esto para combinar Con unas martins Con una camiseta blanca O con una camiseta negra Mismo de estas de grupos No sé A mí me parece súper guay Incluso con el gorrito este Mirad Con el outfit Quedaría súper bien Esta es muy chula Lo estáis viendo Que tiene una abertura en el lateral Yo soy adicta A las aberturas en el lateral Si la falda no tiene abertura Normalmente no me suele gustar Siempre me las pillo Con una raja Para que enseñar Toda la pierna Y esta Bueno No ha sido menos La talla me está perfecta Por cierto De las tallas Siempre os digo que la dejo abajo Pero siempre la más pequeña ¿Vale? La más pequeña que veáis Esa es la talla que yo me he pedido Seguimos Y voy a enseñaros una cosa Que yo tenía un montón de expectativas Y ha sido una real mierda O sea No es una real mierda O sea que a mí no me queda igual de bien Que lo que yo quería Pero bueno Os lo enseño Es este vestido de aquí Que diréis Es súper bonito Porque este es el rollo princesa Que a mí me está gustando mucho últimamente El rollo así cute Parisino y tal A mí me gusta mucho Es el estilo que tengo ahora Y entonces yo quería pedirme Pues llenar el armario De cosas así ¿Qué pasa? Que así a simple vista Podéis pensar que es muy bonito Y muy corto Pero me hace súper ancha Esto de aquí Me hace un volumen Que yo no tengo Entonces no me queda demasiado bien Lo estáis viendo en el clip Voy a haceros un antes y un después Es decir Con el este apretado Y sin apretar Y veréis que no me favorece Tanto a mi figura Pero es que es precioso Y además la calidad No está nada malo O sea no pica Tiene una cremallera De estas invisibles por detrás Es muy chulo Pero a mí pues desgraciadamente No me sienta bien Debería ser como una talla menos Yo creo Que lo que pasa es que me queda grande Siguiendo por aquí Os voy a enseñar esto Y yo tenía muchas ganas de pedirme zapatos en Shin Entonces me pedí estos de aquí Son muy chulos Lo que pasa es que es muy diferente A lo que yo suelo llevar Porque yo siempre Absolutamente siempre Llevo plataformas Y esto es la suela más fina Que me he puesto yo en mi vida Me los he estado probando Y son muy muy cómodos Además no tengáis miedo de pedir Porque vienen con un montón de protecciones Y haga algo más Para que no se arruguen Y eso a mí me da muy buena onda Porque este gorro por ejemplo Que os lo voy a enseñar ahora de hecho Este gorro me llegó He hecho un higo Esto llegó pero arrugadísimo Por todas partes estaba fatal Lo he intentado poner como he podido Se me ha quedado Bueno se me ha quedado así Y de hecho aquí tiene algunas rugas Pero me llegó como si fuese un folio arrugado Os lo juro Además me ha llegado con un poquito de roto aquí Que esto se puede arreglar con pegamento Pero a mí me hubiese gustado Que hubiese llegado bien Y la cosa de este gorro Que mola mucho Es que se puede regular la talla Levantáis la etiquetita esta Y si veis tiene aquí Una cinta Y otra cinta O sea dos cintas para apretarlo Entonces eso te lo apretas Y se te amolda a la cabeza Que yo me lo tengo que regular un poquito Para que no me baile Pero vaya El gorro es súper chulo Que da un efecto muy guay Y además es el primero que tengo Así que me hacía mucha ilusión Pero me llegó bastante hecho mierda Tengo que decirlo O sea ya sabéis que yo soy completamente sincera Y sin embargo los zapatos Que es a lo que estaba os hablando Han llegado muy muy bien Además este rollito Esto de aquí Que no sé como se llama Aquí ya lo he dicho Tejón de bolso Es muy guay A mí me gusta mucho Sea tendencia o no este verano A mí me encanta Y hablando de estas cosas de tendencia Os voy a enseñar ya que estamos Este bolso de aquí Es el típico bolso Que no es tan chulo No es tan vistoso Pero es el típico que te pones para todo O sea estos son de los cómodos Que llevas cuatro cosas Que son muy ligeros Y que los usas todos los días Al final yo estas cosas Las utilizo un montón Porque son súper simples Pegan con todo Y están muy bien Y por dentro Tiene un forrito Que esto se agradece Porque si no voy perdiendo las llaves Que ya he tenido Otros bolos de este material Y lo iba perdiendo todo Lo único malo cuando me llegó Se me partió esto de aquí Que yo lo quiero arreglar Pero bueno Me decepciono un poquito en ese sentido Pero es muy chulo Este es básico absoluto Sigamos Yo aún no entiendo Por qué me pedí esto ¿Vale? Hay tres cosas en este haul Que yo dije ¿En qué momento se me ocurrió a mí Pedir esto? Pero vaya Una de ellas Son estos pendientes ¿Me explicáis yo El momento de inspiración En el que me pedí Las flores estas? Son unos aritos Con flores de tela Para unas fotos A lo mejor sí quedan bien Pero lo veo un poco exagerado Para el día a día Yo esto normalmente No me lo pondría Creo que para fotos Sí que les puedo sacar partido Esto es más o menos Lo más decente que he pedido Luego pedí estos de aquí Que tú me explicas a mí Lara Tienes dos dilataciones Medio cerradas Por favor No te puedes pedir esto Que pesa siete pintales Bueno pues yo me lo pedí Esto de aquí Vamos a abrirlo Porque no lo he abierto aún Es que yo no sé Por qué me pido cosas Que pesan tanto Son bonitos Pero se me van a caer Porque esto me cabe Por la dilatación Juzgad vosotros mismos Si os gustan o no Yo la verdad es que Estoy un poco miope Así que desde allí No lo veo Me pedí esto de aquí Que le tengo como un poco De amor-odio O sea es muy chulo Pero ahora cuando lo veáis puesto Lo entenderéis mejor Es esto Que es un top Que queda muy guay Lo que pasa es que La parte donde sí que hay hombro En vez de quedarse así Más relajado Se me queda aquí Pegado al cuello Y me da una sensación extraña Pero bueno La cosa es que El estampado mola mucho De hecho Lo estáis viendo Menos potente de lo que es El estampado mola un montón Es un cable muy chulo Luego la manguita Tiene este elástico de aquí Que también me gusta bastante Para cenar O para ir por ahí Es una muy muy buena opción Esto te lo pones Con unos estiletitos y así O con las sandalias Transparentes que tengo Y esto puede quedar muy bien Voy a enseñaros una cosa Que me gusta mucho Este bikini Bueno esto no es un bikini En realidad Esto es un bañador Este bañador Yo estuve a punto De no pedírmelo Porque no sabía Si esto iba a quedar bien El negro con el leopardo Me lo iba a pedir entero De leopardo Pero creo que hice Un acierto total Me encanta la combinación Tiene esta tira gigante Larguísima Que te la vas enrollando Al cuerpo Y queda muy muy sexy Es que no puedo decir Nada malo de este bikini Tiene el forrito por dentro Para que no se te marque el pezón Tiene pues la espalda Toda al aire preciosa Y queda Divino de la muerte Esto Bueno estoy deseando Que llegue el verano Para ponérmelo sinceramente Y no sé si está superado O está en empate Con el otro bañador Que os voy a enseñar ahora Porque el otro bañador Es una locura también Este bañador me ha encantado Y lo que más me gusta Es el color que tiene Que es muy parecido a mi pared Que no sé por qué Estáis viendo lo más triste De lo que es Esto es como un rosado Y esto también Pero bueno Es un beige rosadito Muy muy mono Lo siguiente que tengo por aquí Es un mono De pantalón corto Y que tiene unos volantitos En el pecho Y en las manguitas Que son super guays Mirad Esto como queda de folclórico A mi bueno me encanta Lo más chulo de esto Es la parte de atrás O sea se juntan los volantitos Con una espalda al aire Y estas tiras en cruz Y queda brutal Es así cortito Como si fuese un poco medio faldero Pero no es falda pantalón O sea es directamente pantaloncito Queda muy muy bien puesto Y bueno Esto lo voy a usar Un montonazo este verano seguro Sigamos con algo Que no me ha gustado tanto Ya sabéis que Casi todos los hauls Hay algo que me rompe el corazón Y en este caso Es este vestido de aquí Que yo pensaba Que me iba a quedar genial Y la verdad es que Ha venido un poco patatero Es un vestido blanco Super chulo así Y dicen que a mi me gustan mucho Este tipo de vestidos Pero muy a mi pesar No ha quedado bien La parte de arriba es así Es chulísima Abombadita Muy muy mona Con un lacito en el pecho Lo que pasa es que La parte de abajo Parecía O sea Yo cuando lo vi dije Esto es elástico Esto tiene que quedar bien Por narices Uy que susto coño Y es muy muy elástico Pero no entiendo Como siendo tan elástico Lo han hecho tan ancho Entonces a mi me queda grande Y además la parte de abajo Queda un poco Como saco de patatas Y muy muy larga Y además Esto de aquí Lo han hecho super estrecho En comparación con la cintura Y es que duelen las piernas Es que esto hace daño Apretó un montón Está bastante mal hecho Es muy recto Para mirar Es que es un rectángulo Esto debería tener algún tipo de forma O por lo menos ser más estrechito Pero bueno No sé Este es el que me ha roto el corazón Y yo lo siento muchísimo Pero doliéndome en el alma Lo voy a tener que retirar Porque no me lo puedo poner Pedí algo para mi novio Yo ya sé Ya sé Es que hay veces Que ya no sé qué pedir Yo empiezo a pedir cosas Y digo Voy a pedir para otra gente Porque esto es demasiado ropa Para mí Entonces pedí Estas bermudas de aquí Que son No sé Simples negras Que yo dije Esto seguro que lo fallo Y también viene a juego Con esta camiseta Que es un conjuntito Es una camiseta negra De algodón Básica Son bastante fresquitos Yo ya me lo he puesto Sinceramente para ir por casa Y no sé Pone natural life Lo que pasa es que Esta tipografía me parece horrenda Pero horrenda No la vi directamente En la página web Una manera muy inteligente De pedir en las páginas online Es pedir conjuntos Porque si no te está bien una cosa Te está bien la otra Si no te están bien las dos Y las puedes conjuntar Con otras cosas Y tienes un montón de conjuntos Por un precio ridículo Me ha llegado también Esto de aquí Que es una gorra Voy a quitarme esto Para que lo veáis Yo tenía muchas ganas Uy Espera que me entra Yo tenía muchas ganas de gorra Yo tenía ganas de llevar Cosas así Gorros, gorras A mí me encanta Ay no me la había probado Aún que chula Bueno es de estas normales Es negra Yo tengo una de color beige Y quería otra de otro color así Básico para poder conjuntarlo con todo A mí las gorras en verano Me gustan mucho Lo que pasa es que da mucho calor Pero bueno para la playa Y eso está muy bien Porque el sol en la cara La verdad es que me molesta un montón Y bueno simplemente es la gorra esta De tejido de gorra normal y corriente Y pone I don't care Eso sí se puede regular de la cabeza Y eso es muy importante Porque si no Menores como el mío Que son pequeñitos Pues le baila todo Después otra faldita que pedí Que esta falda es muy mona Voy a cerrar esto de aquí Es esta Que es de estampado de Dalmata Y yo no sé que está pasando este año Que el estampado de Dalmata Como el top Ese burdeos que os he enseñado antes Burdeos no El camel Que os he enseñado antes Y también El estampado de cebras Están llevando un montón Y yo cuando la vi Dije Eh sí Gracias Queda muy bien También tiene la obertura aquí En la pierna Que queda muy sexy Y bueno es como la otra Que sirve para conjuntarlo con todo Porque al ser un poco más básica En plan blanco y negro Te sirve pues para todo El material está bien Y de la cintura me está perfecto también Así que estoy feliz Otra de las cosas Que os he dicho Que no sé por qué pedí Fue esta camisa Esta de aquí Yo es que ya Cuando empiezo a pedir ropa Yo llego un momento En el que me canso muchísimo Porque son muchas horas Estás eligiendo entre páginas Y páginas Y páginas de ropa Es este top de aquí Minúsculo Yo creo que es porque Me recordó a un top del brandy Que vi hace mucho tiempo Y dije bueno pues venga Yo no sé si es el cambio de gusto Súper rápido o qué Pero cuando he llegado Pues la verdad es que yo Este tipo de cosas Pues no es el estilo Que yo quiero llevar así Más relajado Más cute Pero bueno De todas formas yo creo que Lo voy a utilizar Es una camiseta blanca normal Lo único que es demasiado corta Para ser de manga larga Entonces como que estoy Un poco confundida con eso Pero bueno Ya os digo si os gusta Si os gusta este estilo Está bastante bien Tiene el rifabito este de lechuga Que le digo yo aquí abajo Y textura de rayitas La camiseta que no está mal O sea la calidad está bien Y todo está bien Pero yo es que creo que Me ha cambiado el gusto así en un mes Y yo es que no me entiendo Ni yo sinceramente Seguimos para bingo Y quedan poquitas cosas ya Os voy a enseñar esta falda de aquí Que tengo amor-odio otra vez Pero no porque la falda no me guste Sino porque la falda es preciosa O sea es muy chula Es asimétrica Que va de adelante más corta A atrás más larga Y además tiene una abertura en la pierna Que a mí eso ya sabéis Que me camela mucho Pero ¿Qué pasa? Lo que me pasa todos los años Es que el zorro es blanco Y en la página web salía Que el fondo era de color rojo Con las flores Señores de Shein Señores de las páginas chinas No me pongáis forros blancos En las cosas Porque luego se giran Se vuelan Se ven Y queda horroroso Y bueno Esto es lo que se ve por dentro Yo también tiendo a enfadarme Con mucha facilidad Y yo soy un poco maniática Yo esta falda la voy a utilizar Pero ya os digo Que con un poco de rabia interior Porque a mí esto Me puede Vamos a seguir con una de las cosas Que más me ha gustado también Y ya creo que Ay no Es que quedan Bueno Ahora veréis Quedan cosas muy chulas ¿Vale? De las más chulas además No sé por qué lo he dejado para el final Este vestido Yo tenía el mismo concepto Que con el otro Pequeño y elástico Pues este señores Este sí me ha quedado bien Este ha quedado brutal Me encanta el estilito ese tan cute Este vestido Os lo podéis poner así Pero yo lo que hago Es bajármelo aquí Y queda muchísimo mejor A mí parecer Y además Lo que más me gusta de esto Es el volantito Que lleva de abajo Que es súper pequeñito Y es muy muy mono El color es precioso Y es bastante cómodo Además para conjuntarlo Con el bolso este ¿Dónde estás? Con el bolso este O con el bolso pequeñito Que ahora mismo no veo Queda Bueno A mí me encanta este estilo Y es súper cómodo Este está seguro En mi top 3 de este haul Os lo juro Después me pedí una cosa Que yo dije Esto puede llegar muy bien O muy mal Y ha llegado muy bien Es una licra de estas Que yo ya sé Bueno Los que me sigáis Ya sabéis que yo hago surf O lo intento Yo estoy aprendiendo a hacer surf Más bien Pensaba que el material Iba a ser una mierda Pero ¿Qué va? O sea Es una licra Pero en plan Súper bien Bueno Licra normal y corriente O sea Yo estoy flipando con la calidad Lo único malo es que me queda ancha Y es una XS Y creo que la voy a arreglar A ver si puedo arreglarla Pero es muy bonita Me encantan los laterales Se parece bastante a mi neopreno Realmente Para las que hagáis surf Es muy muy chula Tiene la manguita larga Y luego aquí A ver si os puedo enseñar Para sacar el dedo Que esto no sé Si lo voy a usar yo alguna vez Pero no sé Es muy del 2009 Esta si no la puedo arreglar Va a ser una lástima Porque es muy muy cómoda Y es realmente bonita Y de buena calidad Vamos a terminar casi casi ya Os voy a enseñar estos pantalones Ibicencos de aquí Súper chulos Que son de pata de elefante Ahora no los vais a apreciar bien Pero son preciosos Se transparenta todo eso Si tenéis que llevar Un tanguita de estos Que son transparentes No claro Los que son de color carne Y es como si fuese Una especie de lino Algo así Además el tacto se nota Como si fuese Obviamente no será seguro La parte de abajo Es así de ancha Y quedan brutales Además con el top este Que llevo hoy Yo creo que me lo voy a poner Un montón este verano Porque el total white Aparte de que se lleva un montón Me encanta como queda Y a mi piel le va muy bien Cuando me pongo morena Siguiendo con cosas blancas Me pedí esta camisa de aquí Que esto es lo único Que no me he probado del haul Porque se me olvidó probármelo Y yo me la pedí Pues sobre todo Para trabajo y demás Porque la veo muy sobria Y muy bonita Pero a la vez El piquito este Es muy cuco Entonces esta La estaréis viendo mejor En pantalla Como me queda Porque ya os digo Que no me la he probado El tacto se siente Súper bien Súper suave Muy muy guay La veo bastante elegante Pero a la vez desenfadada Como que no es demasiado Serial Yo diría chic Pero me da un poco de cringe Vale Y ahora quedan dos cosas Que me encantan Esto es un kimono blanco Que tenía muchísimas ganas de tener Ya sabéis que yo Kimonos uso 70 millones de kimonos siempre Porque me gusta muchísimo Es como taparte un poquito Pero sin pasar demasiado calor Me lo voy a poner aquí Aunque es mejor que lo veáis En el clip Pero bueno Mirad como queda esto De verdad O sea ¿Soy yo una beauty blogger de verdad? Yo digo Si Es que es muy chulo Y además no tenía ninguno De color blanco Entonces necesitaba uno Y dije Pues lo voy a pedir La calidad está súper bien Es muy gustoso Es bastante gordito Pero no gordito Los que dan calor Sino gordito De buena calidad No tiene nada O sea literal No tiene absolutamente Ni un botón Ni para coger Ni nada Es un kimono Básico blanco Normal Y por último Penúltimo Voy a dejarme el bañador Para el final Me pedí este cinturón Que me estoy dando cuenta Que huele un poco extraño Más que nada Porque necesitaba ya un cinturón Porque se me está rompiendo ya El que tengo Que utilizo todos los días No es gordo Pero tampoco es súper finito Está bastante bien Es absolutamente el estilo Que utilizo siempre Porque es muy neutro Y cinturones negros siempre hacen falta Además me gustaba sobre todo Por la argolla esta que tiene aquí A ver tampoco es súper diferente Pero es un toquecito Y queda muy chulo Y ya vale Voy a enseñar este bañador Que lleva cinturón O sea es que no os lo perdáis Lleva puto cinturón el bañador Vale El bañador es este de aquí Decidme que no es una monada Tiene el pecho más bonito Que he visto nunca A mi hermana no le gusta Pero es el pecho así fruncido Tiene también relleno Y me encanta Pero sobre todo la espalda Mirad esta espalda Es que no la estaréis viendo Mejor os la enseño en el clip La espalda es preciosa Te hace un culo increíble Y además el cinturón Te marca la cintura brutal Y queda muy bien Yo no sé si este cinturón Se va a oxidar o que con el agua Pero de momento Nos lo ponemos Porque es muy bonito Esto es todo por el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Un montón Voy a empezar a hacer una cosa Y es que a la gente Que se suscriba al canal Y que me deje un comentario Abajo diciéndome que le nombre Yo le voy a dar un saludo En el próximo vídeo Porque así os doy un poquito más De protagonismo en los vídeos Y todos estamos tan contentos Así que dejad el comentario Por aquí abajo Decidme que os salude Y para el próximo vídeo Estaréis saludados Así que bueno Nos vemos pronto Un besito Y hasta la próxima Chao Bye